Güemes, que nadie sabe nada. Mis alumnos me siguen preguntando a mí. Yo doy clase en secundaria. ¿Qué hace la primaria, no? Que no les enseñan quién fue Güemes. Y por Manuel Belgrano. Y está con nosotros ya en línea. Hola, Cata, ¿cómo estás? Bienvenida a Ciudad Humana, Adrián Filinich. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, todo lindo. ¿Vos? Bien, bien. Se viene un feriado, pero antes el 17 es, este, el, supuestamente, el feriado que era de Güemes. Y el 20, el de Manuel Belgrano. ¿Vengo bien? Exactamente. Es como que se te hace un súper fin de largo. Sí. Y bueno, es justo como el 17 cae el sábado, se habilitó un 19 puente para fines turísticos. Y bueno, obviamente, para conmemorar tanto la fecha de Güemes como la de Belgrano el día 20. ¿Qué le podemos recordar a nuestra audiencia de don Miguel de Güemes? Bien. Bueno, hay que recordar, primero, que es un héroe, un prócer de la independencia, obviamente. Claro. Nosotros, durante muchísimo tiempo, tuvimos la historia escrita desde Buenos Aires y nos olvidábamos un montón de los héroes del interior. Sí. Y en el 2016 se sanciona este feriado, conmemorando la muerte de Güemes, justamente para reconocer la labor de Güemes en todo el proceso independentista. O sea, está bien, Güemes se muere en 1821, pero trabajó y enfrentó a los realistas muy fuertemente. También estuvo acá en Buenos Aires cuando fueron las invasiones inglesas, porque estaba estudiando acá. También se enfrentó a los ingleses. Y luego, cuando vuelve a Salta, si bien él pertenecía a esas familias aristocráticas salteñas, se opone a los principios de la oligarquía salteña y pelea por la independencia de la zona. Y bueno, de hecho, muere traicionado y asesinado por la espalda. Ah, no tenía ni idea de la muerte de Güemes, por ejemplo. Tiene toda una historia. Traicionado por la espalda. O sea, es que me preguntaban en el pase con Pablo Galeano de Futuro Sustentable. No, con Pablo Galeano no. Cabro Gago, perdón. Se me mezclaron los conductores de comedios. Me preguntaba si era bueno esto de que las elecciones se dividan de las nacionales. Y lo primero que pregunté es, mirá, le aporta federalismo, ¿no? Que cada provincia discuta lo mejor para su provincia. Tuvimos Corrientes, Mendoza, tuvimos, ¿qué más? Tuvimos Tucumán, tuvimos San Luis. Tucumán, San Luis. San Luis el fin de semana. Entonces, yo aportaba desde eso. Y ahora vos me estás aportando volver a la historia de cada uno, ¿no? De nuestros prócenes de adentro, ¿no? Del interior de Argentina. Que es nuestra, ¿no? Que no es solo el puerto de Buenos Aires. Que tenemos a un genio como Güemes, que estuvo acá en las invasiones inglesas. Después se fue a Salta. Y ahora me vengo a enterar que murió traicionado, Cata. Sí, sí. Güemes era el gobernador de Salta. Y venía enfrentándose a los realistas fuertemente en toda la zona. Sobre todo porque después de que nosotros declaramos la independencia, los realistas igual siguen acá en el territorio. Porque pensemos que después San Martín está al mismo tiempo haciendo liberación de Chile y Perú, ¿no? O sea, siguen habiendo luchas en el territorio. Y todos tenían esta concepción de la Gran América y los hermanos latinoamericanos. Y bueno, y el cabildo de Salta lo había querido deponer en su momento a Güemes. Y Güemes se dio cuenta, porque en esa época cuando te querían deponer no era amistoso. No era bueno andar yendo, sino que te deponía a las armas, claro. Y entonces, bueno, en ese momento, nada, Güemes se da cuenta que es peligroso quedarse en lo que es Salta Capital. Se va hacia un pueblito, pero sí, poco tiempo después, un mes después, lo asesinan. Entonces, sí, un tiro por la espalda. ¡Guau! Y de hecho le dice a su hermana que lo busque a San Martín para continuar, porque ya Belgrano se había muerto el año anterior. Claro, claro, claro. Se fueron ahí todos juntitos. Y me diste el pie, además, para irnos para Manuel del Corazón de Jesús. Porque se lo reconoce a Belgrano por la creación de la bandera. Pero en realidad estuvo en todos lados Belgrano, ¿no? Estuvo en todos lados, ¿no? No, terreno. La primera junta de gobierno está Belgrano también. Y lo importante de Belgrano es que están todas, pero siempre con la misma idea. O sea, no es que están todas viendo para dónde va el sol. Sino que Belgrano está desde la hora cero, desde el primer minuto, pensando en la independencia de este territorio. Y está pensando en el surgimiento de una nación. Y siempre con el mismo norte. O sea, no es que, bueno, ahora voy por acá y ahora voy por allá. De hecho, Belgrano era un niñito bien de Buenos Aires que podría haberse quedado acá haciendo su living la vida loca. Y se calzó el traje de militar, que no lo era. Y se fue a pelear por estos ideales, ¿no? O sea, un personaje con una presencia muy importante que después la historia lo relegó a un feriado movible. Y a un lugar así como, bueno, es el que hizo la bandera y nada más. Pero dentro de todo el panteón, porque San Martín queda como el padre de la patria, pero el verdadero padre de la patria, o sea, el que llevó toda esta patria al hombro, fue Belgrano. ¡Eh, polémica, polémica, polémica! Arranca la polémica, ciudad humana. No, lo plantean los documentos y está buenísimo. Bueno, Belgrano muere en toda esta gesta, o sea, muere por desgaste, porque se enferma, porque tiene un montón de infecciones, porque queda pobre, porque no tiene acciones para hacer más nada. Pensemos que San Martín después decide irse, o sea, después de eso dice, bueno, basta, yo también, o sea, ya está. O sea, de veces que no se pueden pelear con los molinos de viento, ¿no? San Martín se muere en España, ¿no? Perdón, en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Claro, San Martín muere en Francia, en 1850, 30 años después de Belgrano, muere muy viejito. San Martín es uno de los pocos que llega tan viejito. Porque se fue allá, Cata. Sí, de hecho, estando muy mayor, estando muy mayor, él seguía en contacto con Rosas, después acá, a quien le regala su sable, y hasta se propone para venir acá cuando son los bloqueos, se propone para volver y de cosas, le dice, ya estás re mayor, quédate allá, que todo lo peleamos nosotros. Y bueno, San Martín muere allá y después Avellaneda decide traer su cuerpo a Buenos Aires. Me encanta porque lo habla, lo cuenta así, ¿viste, Cata? No, quédate tranquilo, Josécito, escúchame. Panca, Pepe, panca, Pepe, que está todo bien. Nosotros nos encargamos acá, vos andá tranquilo, cómete una croissant. A Bec Mua, le decía, a Bec Mua, quedate allá, anda para allá, Bobo, le decía, ¿no? Imagínate que igual esto era una carta que tardaba clase. Aparte, vos pensás que las cosas pasan rápido y entre que la carta va, la carta vuelve. O sea, Rosas tenía razón, para cuando San Martín llegase acá ya estaba todo más que arreglado, era como ya está en las trancas. Un mes en que llegue la carta, mínimo, ¿no? Mínimo, mínimo, por lo menos tres meses. Por lo menos tres meses hasta que llegaba la carta a Europa, llegaba a destino, volvía. Claro, el barco un mes, pero después había que llevarla ahí adentro, ¿no? Claro. Bien, bien, bien. No, la logística era bastante distinta. Sí, de todo, de todo. O sea que nos quedamos con un Güemes herido, traicionado, muerto por la espalda, para decirle a nuestra audiencia, ¿no? Cosas que vamos, por lo menos yo, capaz que había otro. Y después, no, y después olvidado durante mucho tiempo, porque digo, esta cosa de Buenos Aires y tanta preeminencia de Buenos Aires hace que se olviden a todos. Porque después también, durante mucho tiempo, Ser Caudillo estuvo medio mal, visto, y entonces no se hablaba de todo esto, y Güemes quedó ahí como medio que él traicionó a la oligarquía, y entonces él muere también traicionado, y quedó olvidado durante mucho tiempo. Nosotros tenemos el monumento a Güemes, acá ahí, cerquita de River, pero la gente es como, ¿y este quién será, no? Porque no te la contaba mucho en la historia. Sí, en la primaria no había canción de Güemes, por ejemplo. No, y en Salta, en Salta se hace toda la celebración de Güemes, la conmemoración con el desfile de los Infernales, porque él es quien crea la guerra de guerrillas allá, tierra rosada, y un montón de situaciones. Pará, 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 ¿quiénes son los Infernales? Los Infernales eran el ejército de Güemes, que eran la guerrilla, o sea, no como la guerrilla de los 70 que conocemos nosotros, sino otro tipo de guerrilla, pero... ¿Qué me acuerdo de Güemes? Que estudiaba, por ejemplo, que puede ser con el nombre, me abriste una ventana de memoria y de estudio, que como tenían, obviamente, en número eran mucho menor a los realistas, iban al finalizar la tropa, cuando estaba terminando la tropa, iban de a 4 o 5, y mataban a los últimos, a los 10 o 15 que estaban al final, los mataban así, pero medio de, así como decías vos, como de guerrilla, ¿no? Se metían ahí al final, decían un poquito de lío, no era ni una batalla, era te matamos a 10 y nos fuimos. ¿Es así? Sí, 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 bueno, es como el procedimiento de guerra de guerrillas de aquel entonces, que también se hacía como también el proceso de tierra arrasada, ¿no? O sea, es una herencia del éxodo jujeño, pero sí, o sea, si bien Güemes tiene una carrera militar, él inventa ese tipo de enfrentamiento ahí en el norte. Claro. Pero bueno, durante muchos años ni lo contamos a Güemes, y la verdad es que las nuevas generaciones lo tienen presente, y está bueno porque también se entiende una historia más general, o sea, si no siempre hablamos de Belgrano por un lado, San Martín por el otro, y Güemes por el otro, y la realidad es que estaban trabajando como en pinco. Juntos, ¿no? O sea, claro, uno hacia la cordillera, uno más al norte, uno por el centro, entonces había como diferentes, cuando lo vemos en el mapa lo entendemos como una estrategia de guerra muchísimo más fuerte que solo pensar en un hombre que hizo todo. Y aparte que son personajes que se valieron de los pueblos que estaban ahí y que los escuchaban. ¿Y Belgrano también era de portar armas y salir a pelear? Sí, Belgrano era abogado, no era militar, no tenía formación militar, pero era como muy resolutivo Belgrano, y entonces era como decir, nadie va, voy yo, y arrancó, y Belgrano tiene como unas ideas muy inspiradoras, muy interesantes de educar a las mujeres, abrir más escuelas, escuchar a los pueblos originarios y todo su conocimiento sobre la medicina. Ahí va, ahí va, ahí va, y te quiero llevar a una polémica, por lo menos en el poco tiempo que nos queda, ¿por qué se queda más con los laureles San Martín y no Belgrano? Porque Belgrano era más de armar un gran imperio incaico, por ejemplo, ¿no? Claro, Belgrano plantea traer un descendiente inca una vez que declaramos la independencia. Más que algo argentino o algo porteño o algo nuevo, era más latinoamericano lo de Belgrano, ¿no? Es que todos tenían esa idea, Bolívar, San Martín, Belgrano, que era la gran América, ¿no? Entonces, y todos, todos plantean, igual pensamos que Belgrano también es hijo de italianos, de inmigrantes, San Martín nace en el interior y se forma en España, o sea, todos también entienden un poco la geopolítica de la época, y es como, yo me quiero independizar de esto, si yo me quiero independizar de todo imperio europeo, tengo que buscar algo en mis propios orígenes. Nuestro. Porque además, claro, y además era como devolverle al territorio lo que les fue quitado debido a la conquista, o sea, 300 años después pensaban eso, que es muy importante. Sí, sí, sí. Entonces, por eso tienen ese pensamiento tan local, ¿no? De alguna manera, donde no juega la posibilidad de poner un europeo y tampoco volver a poner un trono, volver a poner un monarca, o sea, y ahora, ¿cómo lo vamos a plantear? Igual hay que pensar que desde la independencia hasta 1860, 1880, fue otro proceso muy importante. Claro, claro que sí. Bueno, Cata, la verdad que hemos aprendido un montón, le hemos llevado a nuestros oyentes información sobre Güemes, que yo por lo menos no sabía, creo que a nuestros oyentes además le encanta recibir ese tipo de información, y bueno, y la próxima te venís acá con un poquito más de tiempo, lo planeamos y te venís acá al estudio y charlamos de historia, de política, de las mujeres en el tango, además, de las mujeres en la música, que la otra vez me nombraste cantantes femeninas de tango, me encantó, creo que pusimos uno o dos, Nati, ¿no? La vez pasada. Hicimos un caminito. Hicimos un caminito impresionante. Ahora, cuando ocurrieran, organizamos y los voy a visitar. ¿Sabés qué me quedó también del 25 de mayo? Las mujeres en la Revolución de Mayo. Hicimos un acto en el colegio con los alumnos, y en esto del empoderamiento y de la igualdad de género y todo, le dije, busquen, porque la historia las olvida, busquen a las mujeres del 25 de mayo de 1810. Y encontraron un montón, con mucha fuerza, con mucha dedicación, y para el próximo programa me gustaría charlarlo, aunque sea temporal, porque ya, si no se habla el 25 de mayo, después no se habla más, ¿no? Y me parece que son temas como para traerlos de vuelta, ¿no? Para que no sea un momento nada más. Y para mí es súper importante que sea todo el tiempo, que se rompa eso de no se puede hablar de las mujeres, o hablar solo el 8 de marzo, o... No, 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 acá tienen que ser todos los programas, porque tenemos que hacerlo visible. Y además contar con una especialista como usted, mirá, más todavía. Cata, te mando un abrazo grande. Dale, dale, arreglamos y charlamos entonces. Dale, un día los visito. Dale, genial, un abrazo grande. Dale, les mando un besote. Gracias. Chau, chau. Cata Cabana, nuestra historiadora, para hablar de Güemes, para hablar de Belgrano.